Marcelo Gallardo podría tener a otro jugador para la Copa Libertadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo. River podría tener a otro refuerzo para la Copa Libertadores y llegaría de manera gratis. River se mueve en el mercado de pases y ahora parece que nuevamente empieza a cobrar vida la aproximación de Miguel Borja a River Play. Sin embargo empezó a sonar otro nombre y Gallardo le habría pedido a Jorge Brito que se comunique con el entorno del jugador. Es un volante y que como decía recién el 30 de junio termina su contrato. Estamos hablando de Domingo Blanco, el actual jugador independiente no va a seguir en el conjunto de Avellaneda y busca salir de la institución. Y es por eso que Marcelo Gallardo habría tomado nota y habló justamente con el presidente de la institución y le habría dicho que pregunte condiciones para poder tenerlo en el millonario. Es cierto que fue del interés de Juan Román Riquelme para tenerlo en boca y ahora podría arrancar una puja entre los dos más grandes de la Argentina por un volante que fue colgado en independiente. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Domingo Blanco con la camiseta de River. Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar